Música Avances Valera Noticias Este jueves las autoridades civiles y organismos de seguridad del estado Trujillo dieron inicio al despliegue del plan operativo Semana Santa Segura 2015 acto encabezado por el gobernador Henry Rangel Silva Hemos desplegado 4 mil funcionarios en 340 vehículos, 110 puntos de control 5 entradas que van a estar permanentemente monitoreadas para darle la debida atención a las personas que vienen para hacer los correctivos en lo que es las unidades de transporte para orientar a la gente, ya que el estado Trujillo como destino turístico ha cobrado en los últimos años una importante relevancia y más en la época de Semana Santa puesto que aquí contamos con una extraordinaria ruta turística que la marca el Monumento a la Paz Mundial lo marca lo que es el Santuario José Gregorio Hernández en Isnotú y gran cantidad de actividades que se desarrollan como viacruces vivientes en diferentes poblaciones del estado que atraen en esta época a mucha gente así que desde acá de Trujillo hacemos el llamado a que esas 185 mil personas que estamos esperando durante este asueto de Semana Santa pues sientan que acá hay un gobierno responsable El general Randall Radamés Rivas Rojas, jefe del SODI Trujillo, hizo un llamado de prevención a los temporadistas Voy a aprovechar ante los medios de comunicación social de hacer un llamado a la conciencia de todo el personal de acá de la entidad para que mantengamos la cordura evitemos ingerir licor cuando estemos manejando acatemos las leyes de tránsito y con esas normas que todos debemos tener presente como buen ciudadano creo que este plan que comenzamos hoy debe llegar a feliz término 11 días será la duración de este despliegue de seguridad que contará con 340 vehículos, 4 mil funcionarios, 110 puntos de control y 10 puntos de atención al turista distribuidos en toda la geografía del estado de Trujillo desde la avenida bolivariana de Valera reportó para 20B Walter Hurtado, Valera Noticias Para mayor información visítanos en www.valeranoticias.com Avance Valera Noticias es una producción para VEN Televisión Reservados todos los derechos Trujillo, Venezuela 2015 Reservados todos los derechos